Comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto... ¡Tiró! ¡Palo! ¡Increíble la pelota! Pego en el palo, se sigue moviendo el arco. Morelo es el encargado del próximo penal. ¡Tiró! ¡Lo rotan bien! ¡Increíble! De esta forma, siguen empatando. ¡Se viene el segundo de la lista para ejecutar! Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. ¡Allí se prepara para el segundo penal! ¡Allí va el remate! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! ¡A la derecha del arquero! ¡Notable ejecución! ¡Allí va el remate! ¡Se adelanta para el penal! ¡Gol! ¡Magnífica ejecución! ¡Le pegó cruzado! ¡El arquero para el otro lado! ¡Gran definición! ¡Lo tiró fuera! ¡Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal! ¡Puede ponerse dos goles arriba! ¡Así convierte! ¡Allí va, se adelanta! ¡Gol! ¡El arquero para un costado, la pelota al otro! ¡Ya no hay margen de error! ¡No puede fallar este penal! ¡Santa Fe tiene que meter este penal para seguir en carrera! ¡Deliran los hinchas! ¡No hay más tiempo! ¡Señoras, señores! ¡Final del partido! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! ¡No hubo forma de romper el empate! ¡Al final!